¿Quién me robó tu amor? Él me iba a morir aún estando vivo Porque estar sin ti es no tener vida Él no sabe que tú eres el aire que respiró Dime quién, quién es el que robó tus besos Dime quién, quién es el que borró mi nombre de ti Dime quién, quién es el que robó tu cuerpo No imagina el daño que causó al llevarte de mí ¿Quién es el que hoy le amas así? ¿Cómo hiciste pa' corresponder a ese que llegó apenas ayer a tu alma? Dime quién, quién es el que robó tus besos Dime quién que al final te borró mi nombre de ti Dime quién, quién es el que robó tus besos Dime quién, quién es el que robó tus besos Dime quién, quién es el que robó tus besos Y este es el que robó tus besos Aquí estás ¿Quién me robó tu amor? Debería estar preso Por ser un ladrón que robó lo ajeno Fuiste tú, fui yo el culpable de esto No hay explicación y ahora te me escapas de mis manos Dime quién, quién es él quien robó tus besos Dime quién que al final te borró mi nombre de ti Dime quién, quién es él quien robó tu cuerpo No imagina el daño que causó al llevarte de mí ¿Quién es él que hoy le amas así? ¿Cómo hiciste pa' corresponder a ese que llegó apenas ayer a tu alma? Dime quién, quién es él quien robó tus besos Dime quién que al final te borró mi nombre de ti Dime quién, quién es él quien robó